Música Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nueva entrega de nuestro programa A Pleno Campo y como siempre con la información del sector agroalimentario Nos ponemos en marcha luego del fin de semana largo Esperamos hayan pasado todos un excelente día del trabajador En especial todos aquellos que lo hacen en el campo En los diferentes establecimientos productivos del interior de la República Argentina Pueden estar en contacto con nosotros Los datos figuran en pantalla Nos pueden seguir en las redes sociales En nuestra página web sembrandonoticias.com Les decimos que esta va a ser una semana cargada de noticias De informaciones que vamos a tener aquí a primera hora Y que ya nos estamos preparando porque va a haber mucha actividad en el mes de junio Porque se viene de alguna manera dos muestras muy importantes Por un lado Agronea 22, 23 y 24 de junio en Charata Y además todo lo que va a suceder con la agroactiva Esta segunda mega muestra que tiene el campo en nuestro país Que se desarrolla en plena pampa húmeda La más fierrera de América Latina Pero que va a tener grandes novedades En la muestra estática, en la ganadería Y también en todo lo que hace al sector o al pabellón internacional Están todos invitados a participar también de la agroactiva Nos vamos a ir a la actualidad Los precios de referencia En este caso seriales y oleaginosas desde Rosario Y la hacienda en Liniers Agronea Agronea Nuevamente el punto estratégico de convocatoria A todo el sector productivo del NEA y la región Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras Del 22 al 24 de junio de 2018 Agronea La decimoquinta edición se transformará En la capital productiva del gran Chaco sudamericano En Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos Así en el campo como en la vida Lo que más nos importa, mejor lo cuidamos Facit, a la altura de tus necesidades Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión a la exactitud Seguimos con más información De lo que fue El sorteo de los stands De la Expo Pioneros 2018 En cercanías de Asunción En la sede social De la cooperativa Chortiser El Chaco se está desarrollando Está creciendo Es un evento sumamente importante En donde, como dijeron Las colonias se están juntando Y es la zona donde la ganadería está creciendo No podemos faltar Las empresas estamos apostando por el Chaco Entonces es donde vemos el potencial de la ganadería ¿Qué tipo de productos tienen para ofrecerlos? Nosotros estamos en el rubro de nutrición animal DSM está trayendo los productos de lo que es la línea Tortuga Que serían la parte de nutrición ¿Trabajan en todo el Paraguay? Abarcamos todo el Paraguay Nuestra central la tenemos en Pedro Juan Tenemos sucursales en Asunción Pero los representantes están en todo a nivel nacional ¿Cómo está la ganadería en Paraguay? Y vamos bien Vamos bien, súper bien Y justamente vemos el crecimiento hacia la zona del Chaco En donde ahí sí tenemos representantes Tenemos supervisores exclusivamente para la zona Porque el trato es distinto Te dejamos la cámara para que invites a todos tus clientes A que los visiten ahí en la expo Dale Les esperamos en la expo Vamos a estar con esta Vamos a estar llevando como siempre las soluciones Para todas las necesidades que se necesitan Van a haber muchas actividades En donde no van a poder faltar Y hay actividades que solamente en esta expo Se van a estar realizando Como dicen, son pioneros Agronea Será nuevamente el punto estratégico de convocatoria A todo el sector productivo del NEA y la región Este 2018 Volvemos a unirnos para trascender fronteras Del 22 al 24 de junio de 2018 Agronea La decimoquinta edición Se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano En Facit Creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos Así en el campo como en la vida Lo que más nos importa Mejor lo cuidamos Facit A la altura de tus necesidades Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos Lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión a la exactitud La ganadería sigue siendo protagonista en nuestro programa Y es por eso que les acercamos a ustedes La información de primera mano Que pudimos de alguna manera concretar En una nueva jornada campo del IPCBA Bueno, importante, ¿no? Semejante en riñón sojero de la Argentina Riñón agrícola de la Argentina Hacer una jornada con tanto público Una jornada ganadera Significa que la chacramita es viable ¿No es cierto? Que podemos trabajar la chacramita Podemos trabajar un conjunto que es viable Y bueno, te podés imaginar Uno que pertenece a la federación al área Hacer un conjunto En el campo de un pequeño productor Donde demostramos que la eficiencia No es sinónimo de escala Donde un remate de feria De una economía social Como la gente de AFA Donde viene prestado un servicio muy importante Al pequeño medio productor Que no complete la jaula Que puede vender su animal más cerca Que se ahorra el flete La verdad que es un complemento ideal De lo que venimos preguntando Hemos recuperado mercados Es más, en dos años Hemos aumentado un 30 y pico las exportaciones Este año empezó a aumentar Un 25, 30% más La gran revolución fue China ¿No es cierto? O sea, dos o tres viajes por año China Que no es fácil hacerlo Están dando sus resultados Hoy el 54% de las exportaciones están allá Y bueno, trabajando muy fuerte Así que, sin duda que Cuando vamos generando un mercado Cuando vamos recuperando prestigio en el mundo Cuando vamos recuperando De debilidad en el mundo Y mantenemos vivo un mercado interno Muy grande Que es envidiable Con el resto de nuestros países competidores La verdad que Las cosas están funcionando Como productor también En Ulises Fuerte ¿Qué le estaría faltando a la ganadería? Digamos Que es un sector que necesita Una política a largo plazo ¿Cuáles serían aquellos factores Que están faltando todavía Como para que Haga el puntapié definitivo? Bueno, mirá Falta Falta recuperar La distribución por cortes Falta ir a un estándar sanitario único O por lo menos Recuperar el estándar sanitario Falta seguir trasplantando la cadena Falta ese incentivo impositivo financiero ¿Por qué? O sea No digo que no esté Pero hay que empujarlo más Hoy se está Confiando demasiado en el mercado Y el mercado Es necesario Es imprescindible Para que te genera Perspectiva Prensibilidad Pero es sectario Es sectario Y excluyente Es para uno poco Entonces tiene que estar El Estado Arrimando el bochín Para que todos estos productores De 100, 150, 200 hectáreas Terremateferia Estos sigamos vivos Porque son Son todos Los grupos Productores Que le dan vida A los pueblos interiores Te voy a imaginar Si estos campos Estas 800 cabezas Fuera de 4 productores Se completan calos Se van a la línea Se van a el frigorífico Y no laburamos a nadie Acá está laburando La cabeneta El remateferia El caucho a caballo El transportista corto El transportista Trabaja El cenaza Trabaja O sea Se mueve una economía social A lo largo de todo esto Que es muy importante ¿No? Desde el instituto ¿Cuáles son las misiones Más importantes Que tienen programadas Este año A nivel internacional? Bueno Nosotros tenemos China Con una campaña De instalación En el mercado Y con las ferias Tenemos Europa Con un estudio De mercado muy fuerte Esos son Los dos grandes desafíos Que tenemos Por supuesto Seguir peleando Para la partida De Estados Unidos Que no dependen Tanto de nosotros Sino de buen humor Del gobierno estadounidense Eso es fundamental Por supuesto Acompañar En todas las comitivas Oficiales Que nos invita el ministerio Ahora estamos yendo a Japón Invitados por el ministerio De agroindustria Con Luis Miguel Echevere Que vamos a Japón Y pasamos a China Así que esos son Los tres pilares básicos Que tenemos Bueno amigos Así de esta manera Cerramos esta nueva entrega De Sembrando al Amanecer A primera hora Y con la información Del sector agroalimentario Venimos siguiendo Muy de cerca Lo que sucede Con los cultivos En esta campaña 2017-2018 Ustedes saben Las inclemencias Del tiempo La merma de producción Lo que ha sucedido Con los rendimientos De diferentes regiones Pero también Venimos siguiendo Muy de cerca Lo que viene sucediendo Con el clima Porque las últimas Precipitaciones Hacen presagiar Una mayor intención De siembra De los cultivos De invierno Lo que se viene Para lo cual El productor Se está preparando Esperemos que el clima Acompañe allí Que se pueda Llevar a cabo De la mejor manera Ustedes pueden estar En contacto Con nosotros Los datos Figuran en pantalla Nos pueden seguir En las redes sociales También en nuestra página web Sembrando Noticias 10 de mayo Jornada nacional De forrajes Conservados Ganadería Lechería Los temas de actualidad La alimentación Bovina Todo se va A discutir Analizar Debatir E informar Allí en la estación Experimental Del Intamanfredi De la mano Del ingeniero Mario Bragacini Y todo su equipo Ahora nos despedimos Con todos ustedes Nos vamos a reencontrar En el día de mañana Que la pasen muy bien Música